síguenos en facebook instagram youtube buenos días los pueblos de la república de guinea ecuatorial el investigador abe edu cuen hoy os voy a hablar cómo sacaron el pasaporte del ciudadano guineano llamado severo motonza en la oficina de asilio y refugio en madrid como siempre os lo he dicho me asumo las responsabilidades de mis palabras porque una persona que no asumo que no puede ser responsable de sus hechos es una persona incoherente una persona sin credibilidad muchas veces he dicho a los guineanos que tenemos que cambiar la narrativa tenemos que cambiar la forma que tratamos con los políticos españoles muchos me han dicho de todo yo ya hizo un currículum largo muy largo sobre castilla sobre carrero blanco sobre mecheva sobre plácido mincoo celestino bacaleo severo moto y sobre muchos guineanos dando ejemplos reales de la política y el guineano cuando tú le quiere enseñar que aquí está mal tú eres el enemigo abe edu cué cuando habla una cosa es porque tengo información abe edu cuéano juega liga de varios por eso abe edu cuéano es fácil de asociarse a la gente que cree que tenemos que ser enemigos de tal hay que hablar tal abe edu cuéano juega de primera liga he trabajado con el mundo aunque el guineano va a ir negando ese no dice nada no dice pero es la realidad cuando la oficina de asilio refugio coge el pasaporte de severo motonsa guineano político guineano en españa orden de aquel entonces miguel ángel morratino ex ministro de asuntos exteriores español y jose bono a través de una señorita del ministerio de asuntos exteriores en colaboración con la policía de la oficina de asilio y refugio sacaron el pasaporte lo llevaron el pasaporte de severo moto costó mucho dinero porque es el trabajo que los políticos españoles siempre han hecho a los guineanos como un pasaporte de un político un exiliado puede desaparecer en una oficina de asilio refugio y nadie ha podido responder porque porque es dinero el pasaporte de severo moto llegó en guinea y lo vendieron los mismos políticos españoles o bien que mano salió en guinea para venir a coger pasaporte en asilio de refugio de madrid lo cogieron los políticos españoles y lo envió a guinea para obstaculizar a severo moto de no ir a guinea ecuatorial para bifazalear para creer división en el partido de severo moto el pp yo sé esas cosas porque he trabajado con el mundo la señorita que sacó el pasaporte por orden de morratino y jose bono de los socialistas para enviarlo en guinea esa señorita lo sé buenamente porque porque obstaculiza que severo moto no puede regresar y los que no saben a severo moto había anunciado que va a ir a guinea porque porque el africano le gusta ser esclavo el africano no sabe preguntar por qué tal cosa ha ocurrido va directamente en los insultos descalificaciones injurias es lo único que sabemos el guineano hasta hoy ningún miembro del gobierno y dos oficinas de asilio ha podido venir a decir por tal motivo no tenemos tu pasaporte aquí porque es dinero el que era diputado del parlamento europeo invita a la oposición en en brusela porque ya había cobrado el dinero de guinea marúa como lo llamaba los mismos que os bloquean son los mismos que sois amigos los gobernantes españoles traicionaron a bonifacio en dedo cuando mucho hablan con dedo volver a ser mejor que macías que han traicionado no dedo españa los políticos españoles traicionaron a atanas y ondo millón y a saturno en el bongo no macías los políticos españoles han traicionado a severo moto a coger su pasaporte y llevarlo en guinea le han metido ser preso en españa le han intentado asesinar en croacia esos son hechos reales no ficciones los políticos españoles han traicionado a placer domingo son hechos demostrables que yo puede demostrar los políticos españoles han traicionado al difunto celestino bacales han traicionado a mecheva galilea los políticos españoles son los que traicionaron a macías y el guinea ecuatorial todas las cosas que he citado esas personas ya no están con nosotros pero plácido minko sigue vivo mecheva sigue vivo severo moto sigue vivo y otros y otros y otros el mismo juego que hicieron ando millón bonifacio en dedo y a macías es el mismo juego no se puede caer en un sitio 40 mil veces todos los políticos españoles buscan acercamiento obvia cuando encuentra un líder político un opositor político y guineano se dice le te vamos a ayudar te vamos a ayudar es para acercarle y coger la información de la oposición de la oposición y venderlo a la reunión de brusela que llamaron a los partidos políticos a hablar en brusela el los políticos españoles cobraron 250 mil euros y cuánto quedaron los guineanos cerro los guineanos vienen a hacer como un productos de venta fácil para los políticos españoles cuando tú ya veo a la prensa española o una asociación española ya acerca a los guineanos ya ha tenido contacto con obvián para coger dinero y eso es lo que habéis llamado manipulación y traición de alto nivel ningún político español es honesto sea el partido que sea yo os doy siempre pruebas y ejemplos desde el tiempo de don bonifacio en dedo los españoles políticos no fueron honestos cuando llegamos a tener petróleo ellos ven que para acercar obvián hay que vender a los guineanos es lo que hicieron a cpds cpds le estaba muy cerca y todo lo que hacían con cpds lo informaba obvián y yo avisaba eso hace años 20 21 años que ya vamos donde está cpds es lo que han hecho a severo es lo que han hecho a todo hay que cambiar la forma que tratamos los que tratan con los políticos españoles aunque no no queréis creerlo pero después dispone de toda la información los documentos son poder la información es poder aunque 100 años por eso hay activos los pueblos de guinea ecuatoria van a ver la verdad cómo es posible que el pasaporte de don severo morton sale de españa en una oficina donde está guardia civil donde está todo hasta malaba hasta guinea ecuatorial está la colina lo llevaron quien los políticos españoles esos mismos políticos españoles son los que veía reunía en colón muy cerca de bacle en colón con los servicios secretos de guinea ecuatorial que llegaba a madrid para controlar la oposición el jefe de policía de la comunidad de madrid estaba en esa reunión y sabía todo eso la agencia de detectives que estaba detrás de los opositores la policía de españa y la guardia civil conocía todo si no somos violentos si no hablamos a los políticos y en las instituciones españolas la verdad si no cambiamos el comportamiento con ellos siempre seremos esclavos síguenos en facebook instagram youtube